La feria realizada el día de hoy en nuestra universidad, denominada Voces de la Igualdad Juntos por Nuestro Derecho, ha concitado también una gran atención aquí en nuestra universidad, en compañía de la Municipalidad de Los Olivos, Calandria, el SEM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y obviamente nuestros estudiantes de la universidad. Nos sentimos muy contentos por la presente actividad, porque justamente permite fortalecer la formación profesional, dado que le da una mayor connotación a la formación democrática con nuestra comunidad. Y en ese sentido, este tipo de actividad nos acerca más a la comunidad y nos permite también una mayor solidaridad con ellos. Y el día de hoy nos encontramos en una feria inclusiva, una feria que busca empoderar y que necesitan de la atención de la sociedad. En esta oportunidad, gracias al rector y gracias a nuestro alcalde, es que se ha generado esta feria en la cual están participando en promedio de 30 emprendedores. Agradecemos a la Universidad de Ciencias Humanidades por hacernos extensivo esta invitación para esta feria de emprendimiento inclusivo. Nuestro propósito dentro de este taller es reutilizar lo usado, cuidando nuestro planeta. Y todo lo que nosotros observamos en estos trabajos, está en todo lo que ya se usó, nosotros podemos hacer estas maravillas. Para decoraciones de mesa, decoraciones de hogar y también decoraciones personales. Básicamente este es el trabajo que nuestros estudiantes lo realizan. Como estudiante de la universidad y bueno, también de la carrera que estoy ejerciendo, que es psicología, me siento bastante contenta de ver que en esta universidad estamos creando estos espacios. Ha habido comida, han habido números artísticos, lo que han venido aprendiendo, ya que como sabemos muchas veces no tienen estos espacios para que puedan darse a conocer. Me parece increíble que se esté desarrollando de esta manera, que nosotros estemos participando como voluntarios para asegurar el bienestar y la seguridad de los asistentes. Yo estoy muy agradecida con la universidad, nos han recibido con los brazos abiertos. Y es bueno también, como le digo, integrar con los jóvenes, porque de todas maneras nosotros como adultos mayores, intercambiando nuestras ideas, nuestras maneras de ser, podemos lograr algo mejor.